Previando, en este auto tal vez pensaremos ya recibimos un NB, este auto es un reconocimiento especial al mejor display y cuando hablamos del mejor display por ahí nos gustaría que nos lo mostrara es todo el sistema de aire y todo el diseño que le hacemos a los autos para poder darle una mejor apariencia y bueno en esta ocasión se lo damos a estos amigos, vengase para acá campeón, como el mejor display del evento sabemos también que cada espacio es importante, cajuela, body kits, motor y demás entonces vengase, vengase para acá amigo, platícanos un poquito que onda con este coche y ahorita me platicas del display ok bueno aquí empezamos con un autosport, únicamente 2.5, lo agarré totalmente neutro del carro cambié facias, cantoneras, estribos, cambié calaveras, cambié los rines los rines, le puse big brakes, discos, los de 6 pistones y ahorita le metimos el display muy bien, a ver vamos para atrás, apoyame tú de que lado, vamos para atrás, vamos a ver, ábreme esa cajuela y vamos a explicarles un poquito el tema del display por ahí, denle chance chicos vamos pasando, este display, a esto lo referimos, la gente que tiene oportunidad de verlo hasta la mascota nos trajimos hoy, este display, platícanos con este display bueno, eso lo hice con Soul Lab, en el cual este, Zorni, las Hard Lights nos abarca uno por uno, que es 3P muy bien, la verdad es que diseños bien, bien, bien interesantes sobre todo al diseño de la cajuela, con mucha simetría y bueno, siempre al gusto del cliente muchísimas felicidades, excelente display, chicas vengan su por acá vamos a entregar el reconocimiento en esta ocasión, un reconocimiento especial al mejor display del evento en este NB, hermoso señores, muchísimas felicidades y pues excelente señor, muchas felicidades y que siga, y este perro como se llama, este campeón diva, muy bien, hasta ella nos volvimos, venga hasta diva se vino caramba, muy bien listo, vámonos seguimos, seguimos ahora tenemos un reconocimiento, este reconocimiento es de dale, el mejor stance el mejor stance seguimos por ahí venganse para acá no se me vaya a mojar que tanto es tantito venganse, venganse chicas venganse para acá, de este lado venganse es un reconocimiento que vamos a entregar es el mejor stance venganse levanten un poquito que vamos a entregar